dolorosa y humillante derrota de la Unión Española, que ayer teníamos algunos temores con respecto a la manera en que se iba a plantar el equipo en allá en en Quito, en el estadio de Liga de Quito, esta vez sí, que también tenía grandes dimensiones, que tenía estos dos mil seiscientos metros de altura, conociendo también el ADN de Independiente del Valle, que iba a tratar de de presionar desde el principio con un fútbol de posesión, pero nunca, nunca imaginé que a los dos minutos iba a estar uno cero, que a los doce minutos iba a estar dos cero abajo, y que iba a tener una performance donde sencillamente no pudieron hacer pie en cancha hasta la primera media hora, porque eso fue lo que le ocurrió a una Unión Española que fue superada en todas las líneas, y que yo creo en el fondo esto se debe evidentemente a la falta de trabajo, y a la pretemporada, y al segundo martillo de competencia, pero también a un mal diseño del equipo, y a un factor actitudinal, o sea, yo creo que nunca, nunca pudieron enterarse bien, asumir bien dónde estaban, qué es lo que estaba pasando, porque lo arrasó un tren que se llamó Independiente del Valle. Yo creo que se notó la diferencia entre un equipo que que ha sido, perdona, perdona, que ha sido campeón de la Sudamericana, que viene compitiendo internacionalmente hace hace mucho rato, y lo viene haciendo bien, hace un par de años fue el campeón, insisto, sí, desde la perspectiva, desde la disposición del equipo titular y del sistema, ayer lo hablamos, cómo proyectábamos el partido, difícilmente iba a ir a presionar arriba, con con los futbolistas que tiene, o sea, evidentemente iba a replegarse y tratar de de recuperar el balón y salir rápido, lo que hablábamos y proyectábamos era, si recupera el balón, no perderlo inmediatamente, porque en la altitud, en la cancha ancha, lo climático, y jugadores tan rápidos para la transición, era muy complejo visualizar un partido de luna española, perdiendo rápidamente el balón, o no, o no pudiendo tenerla más de tres, cuatro pases seguidos, que fue lo que ocurrió en el primer tiempo, sobre todo, los primeros minutos eran un ahogo, lo que sí, discrepo de de Rodri, que tiene que ver con lo actitudinal, yo muchas veces creo que la sensación que se genera hacia afuera es de un equipo sin actitud, pero fíjate que es tanto el ahogo, es tanto el desconcierto, que no sabes cómo correr la cancha, vas tarde, no hay una coordinación a la hora de recuperar el balón, te están pasando por arriba, no te das cuenta, o sea, te das cuenta, pero te cuesta reaccionar y mejorarlo durante el partido, que a veces genera esa sensación de que casi que un equipo sin actitud, yo creo que fue tan apabullante y en intensidad, en juego, en goles, le pasaban por todos lados, que quizás se generó esa sensación, pero yo creo que pasa por una cuestión física y futbolística, donde realmente hay que aplaudir a lo que hizo Independiente del Valle, y y bueno, eh eh Pelicer y la Unión Española tendrán que que hacer un análisis mucho más exhaustivo de de la propuesta, sobre todo los jugadores que que puso en la mitad de la cancha, eran mucho más de de recuperación de valor, jugó Pepa B, jugó Chumacero, después ingresó Mendy y le dio otra otro respiro a la Unión Española, claro, eh lo que hablábamos, Palacios Dependiente, pero pero un poquito, el Pato Rubio que tiende a retrasarse, también lo hablamos, se va a retrasar, y ¿Quién te va a generar ahí arriba que te aguante el balón? Bueno, etcétera, ahí ahí lo pueden lo podemos seguir debatiendo muchachos, pero pero fue una derrota dura. Sí, yo lo quiero explicar de la siguiente manera, que mucho se dijo anoche que 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 Pelicer era un técnico defensivo, y y fíjate que a mí me parece que el fútbol defensivo no es así, ¿Ah? El fútbol defensivo es por ejemplo presión antes de la línea de la mitad de la cancha, líneas apretaditas, cuatro y cuatro bien juntitos, aprovechar las ocasiones que uno se genera en contraataque, en contragolpe, me parece que el fútbol defensivo tiene otros factores, no los que mostró Unión Española, lo que sí mostró Unión Española ayer es que era un fútbol especulativo, y me parece que ahí está el el problema en el en el en el planteamiento, es un equipo que sale de alguna manera a esperar qué va a hacer el rival con el con el con la vieja estrategia de que los primeros quince veinte minutos te matan en la altura, te van a buscar con todo, que eso históricamente lo 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 ensayó Cobreloa, Cobresal en Chile, me llama mucho la atención esa esa especie de de afán de esperar qué iba a ser el rival para yo mostrar mis armas, en 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 ese titubeo el equipo Unión Española quedó tres cero rápidamente en contra y y con la llave prácticamente jugada. Sí, hay hay hartas cosas para para el análisis porque ya sea si sale a defender o sale a especular como como bien plantea el Nico, me parece interesante ese análisis, no te pueden hacer un gol a los tres minutos, eso ya te desordena cualquier planteamiento, y luego se suma a uno a los quince con un error grosero porque está está la virtud independiente de Villanea de jugar, pero pero el despeje que quiere hacer Galdámez como pifio al balón termina marcando mucho y siendo muy determinante. A ver, yo creo que hay una diferencia entre Independiente del Valle y Unión Española, que Independiente del Valle puede ser superior a Unión Española, pero no es la diferencia que existió ayer en la cancha, fue demasiado, fueron cuarenta y cinco minutos que Unión Española nos tuvo en el terreno de juego y me parece que no estuvo eh coincidió con el Baza, no tiene que ver con un tema actitud, sino que no estuvo desde desde la forma de ir a jugar el partido. Por ejemplo, uno veía en Independiente del Valle eh estas líneas cortas que planteaba que planteaba el Nico recién, que que pueden ser para defender o pueden ser para atacar, lo marcaba mucho Pacho, uno de los centrales, que él tenía una tendencia a pararse casi en la mitad de la cancha, de esa forma cortaba las líneas de Independiente del Valle, de esa forma, aprovechando las condiciones climáticas, ahogaba mucho más a Unión Española también, y lo supieron hacer, y la forma que 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 buscó me parece Pelicer de de plantear el partido tenía que ver con recuperar el balón por los jugadores que puso en la mitad de la cancha. El tema es cómo lo administras cuando lo recupera, y ahí fue complejo porque porque ni Pavés eh ni Villagra que estaba en la mitad de la cancha, ni Chumacero, que uno podría decir Chumacero va a estar más acostumbrado a este tipo de climas, puede puede jugar en la en la altitud, pero ni siquiera eso se se vio en el terreno de juego, y cuando tú, porque lo hablamos la semana pasada, nosotros decíamos qué importante puede ser Palacios con libertad, sabiendo que Unión Española partió ganando uno cero, pero cuando tú lo condicionas demasiado abierto a la banda izquierda, demasiado en solitario, ¿por dónde iba a pasar el juego? ¿Quién iba a tener la pelota? Se dio la iniciativa Unión Española, y y con estos goles tan temprano, nunca pudo reponerse del terreno de juego, en el segundo tiempo, hizo algunas modificaciones, tuvo jugadores de buen pie, metió un segundo delantero, inclusive complicó Independiente del Valle, pero ya era tarde, la diferencia había sido mucha. Sí, era tarde, y yo creo que también acá tenemos que ser sinceros al momento de analizar, a mí, la verdad es que no me gusta, ni hace mucho rato que lo vengo manifestando, los técnicos que acomodan el discurso a lo que le conviene, ¿cierto? De hecho, Pellicer, después de este seis a dos, donde hemos descrito todo lo que, el desastre que fue la Unión Española por distintos factores, aparece diciendo, de los cuatro tiempos, esta ya, los cuarenta y cinco minutos del primer partido, los de, los dos de la segunda, de la revancha, teníamos tres para sacar cosas positivas, y uno para el olvido, y eso no es así, eso no es así, yo sé que en el fondo él tiene que justificar su trabajo y y darle vida a lo que viene, seguramente el objetivo principal que es el torneo, porque la Copa de Bruna es cuestión difícil, pero evidentemente que cuando uno observa los dos partidos, uno dice, la Unión trató de de hacer algo distinto en el segundo tiempo del partido de ayer, cuando ya iba cuatro cero, y así todo en la segunda parte, igual te hicieron dos goles más, ¿cierto? Es como decir, no, es que en el segundo tiempo lo empatamos dos a dos, y la cuestión no es así, po, es es un discurso acomodatizo y real, y que vuelve sobre escena una temática y una problemática que tiene en el corazón la Unión Española, que se buscaba con el cambio del año pasado, que se buscaba sacando a Ronald Fuente y colocando a a Pellicer con con el respeto, e incluso digo yo, con el aspecto que no lo tiene un técnico que es muy correcto y que ha tenido también logros para mostrar, pero evidentemente que la Unión Española no ha dado un paso adelante desde el momento en que sacó a a Ronald Fuente del banco, y el mejor ejemplo, el ícono de todo este proceso donde donde viene en caída libre, es la derrota del día de ayer. Yo estoy de acuerdo, creo que que si había algo positivo en la Unión Española de la temporada anterior era era justamente que era un equipo que sabía qué hacer cuando tenía la pelota, que tenía frescura, me falta que me parece que que lo que quiso hacer ayer Pellicer, ahora con el diario del lunes, uno de cerrado, pero tratando de interpretar lo que quiso llevar a la cancha, fue poner más experiencia que que joventud, como decir, a ver, subamericanos, un equipo pesado en cuanto a a experiencia, a oficio, pero que eso hoy en el fútbol actual me parece que no sé si juega tanto en el global, sí, tener tener cuatro jugadores importantes, experiencia en una copa subamericana, influye, pero también hay jugadores, por ejemplo, como Méndez, que me llamó la atención que no fuese titular, Platero que se estrena y también en en una dupla de centrales, tú necesitas comunicación, incluso cuando me habían dicho que que se podía mantener Gómez, me parecía más lógico por lo que había mostrado acá en en Chile, pero yo interpretando, Platero, Villagra que lo sostengo, pongo a Chumacero, pongo a Pavés en desmedro de mente, mi lógica dice, quiero experiencia, quiero jugadores que recuperen el balón, y y y en esa búsqueda me parece que se terminó se terminó confundiendo. Baza, dentro de lo que dices, porque si analizan los cuatro del fondo Unión Española, prácticamente no han jugado, si Mañasco viene llegando esta temporada de la Serena, Platero viene llegando, Galdame venía de Unión, y el cuarto Marcelo Jorquera, que venía de cogresar, entonces completamente nueva la defensa, y tú lo decías. Y la dupla Platero ayer con Galdame no no se conocían, ayer no se conocían, hubo un error grueso de Galdame, nunca se entendieron, pésima idea estrenar a Platero en un partido de Copac. Oye, tal cual, tal cual. Sí. Un detallito, a tanta gente que le gusta, y y bueno, con razón yo no lo voy a criticar, pero tanta gente que le gusta ese discurso de que el jugador poco menos tiene que quemar todas las etapas en el fútbol chileno, ser campeón, goleador, no sé, consolidado en el equipo, cuánta cosa le piden a un jugador joven para que se vaya de Chile. No, es que le falta cumplir las etapas para irse de Chile. Yo creo que esta es la gran prueba de que Carlos Palacios no se debió haber ido ahora. El año pasado se tendría que haber ido. Porque no tiene ni un sentido que un jugador de ese talento lo siga desperdiciando en el fútbol chileno. Lo digo pensando en la selección chilena y en el progreso individual de Carlos Palacio. Él se va a demostrar precisamente que está para otras cosas, no para jugar en esta unión española y no para jugar en el fútbol chileno. Me parece que que la decisión que tomó de irse y justo después de este partido no pudo ser más más. Sí. Más correcta. Las de menos justificando esas decisiones que veo yo va a tener espacio de crecimiento mayor allá en el Inter de Porto Alegre que en la Unión Española. Pero muchachos, les propongo escuchar al profesor Pellicer que seguramente va a tener ahora momentos muy duros por la crítica de la hinchada, por la presión de los dirigentes, no se han cumplido las metas, no se avanzó como libertadores como era el compromiso. Acá está en la noventa y dos punto nueve el técnico hispano Jorge Pellicer. Va a valorar el trabajo independiente del Valle durante especialmente los primeros cuarenta y cinco minutos. Es un equipo de jerarquía, lo demostró hoy acá, también lo demostró en Santa Laura, en Santiago la semana pasada. Y a partir de ahí, cuando uno enfrenta a un equipo con esa capacidad de futbolística y atlética, tiene que jugar muy bien para poder superarlo, cosa que nosotros no logramos en este partido, en estos primeros cuarenta y cinco minutos que fueron realmente bajos, futbolísticamente hablando, que fueron lapidarios para nuestras pretensiones, y que independiente con su potencial, que trabaja muy bien el frente de ataque, que hoy apareció con con aleros, con laterales volantes muy abiertos, que apareció con dos hombres de área, que nos complicaron en los primeros diez minutos para resolver el partido. Entonces no tiene mucho que ver con lo que haya hecho Unión, tiene también que ver con el potencial de de Independiente del Valle. Pero sí tiene que ver con lo que ha hecho Unión, si por algo las fuerzas se oponen, esa es la verdad. Escuchaba y recordaba también las palabras de del propio Tomás Galdame luego de la victoria y no ser de Santa Laura, donde dice nos sorprendió algo el cuadro de Independiente del Valle porque lo habíamos estudiado jugando de local, no tanto jugando de visita. Yo creo que estamos más preparados para enfrentarlo como visita. No, no estaban preparados para enfrentarlo como visita. Era un equipo tremendamente superior y le queda un trabajo largo de la Unión Española para ser competitivo, para pelear este campeonato que me imagino debe ser la meta de Pellicere y y y la gente y se anota por supuesto en la historia del fútbol chileno una vez más que en el último tiempo con todo el prestigio, lo que ha ganado y lo importante que es Independiente del Valle en la tradición histórica, no es común que los equipos ecuatorianos le ganen a los chilenos y ahora lo están haciendo con extrema facilidad, como ocurrió ayer, lo que habla también del estancamiento que ha tenido nuestra competencia a nivel sudamericano. Eso es un hecho absoluto de la causa, muchachos. La verdad es que uno se queda con la decepción de lo que fue esta goleada Unión porque a nadie le gusta que un equipo chileno sea masacrado en el extranjero, pero hay que asumir también los hierros propios y por supuesto las planificaciones que son las inadecuadas y que regalan en estos malos resultados. Sacar el limpio. Rodri, yo sé que tenemos que ir a nuestro entretiempo, solamente dejar ahí en stand-by que en algún momento tenemos que profundizar sobre lo que lo que dijo Nicolea, equipo defensivo versus equipo especulativo. Me encantó, me encantó. Hay que profundizar en algún programa, ojo. No, 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 muy buen tema. Podremos dedicarle para la próxima semana porque tiene razón, o sea, acá en los conceptos que maneja la gente dice, no, equipo ratón, técnico defensivo, pero tiene matices esto. Solo como dato. Técnico defensivo, claro, tráiganme a mal trotadores, feliz. No, tío, solo como dato, Mourinho, Mourinho que que lo acusen de ratón cuando salió campeón con el Real Madrid, el equipo con con más goles a favor y con más ocasiones de gol en esa temporada. Hay que que es defensivo. Ahí está, un lindo debate. Un lindo debate. Y se va acá en los palacios con veinte años, solo diez goles en la Unión Española y cincuenta y siete partidos jugados. Algunos dirán que es poco, pero yo creo que le va a ir bien allá en en Brasil y es el momento justo para para partir. Un par de saludos rápidamente ante que con el entretiempo nos escribe Juan Carlos Lima que nos dice saludos desde Rosario, Argentina, lo escucho.